Hola, soy Paul Alonso y esta es una entrevista de Polivisión. Hoy nuestro invitado es Jaime Ferraro, un comediante peruano que ha creado un personaje que satiriza, caricaturiza los prejuicios de la clase alta limeña de una manera muy efectiva, encarnándolos. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias Paul por invitarme. Qué bueno que notes que lo que hago es sátira, porque hay mucha gente que no se va a diferenciar de la realidad. Me traigo un problema. Bueno, es que es un, como todo tipo de ficción en realidad, tu trabajo lo que haces es usar algo de la realidad para después convertirlo en en un producto ficcional que además, pero que habla de cosas más o menos reales, ¿no? Sí. Empecemos a hablar un poco de tu personaje, porque digamos, obviamente es un personaje. El personaje que es un chico blanco privilegiado de clase alta limeña que vive en San Isidro, un distrito pudiente, y desde ahí, digamos, satiriza, caricaturiza, parodia, se burla de los prejuicios de esta clase, de su clase social, ¿no? ¿Qué más podríamos decirle a alguien que no es de Perú, por ejemplo, para explicarle a este personaje? Mira, yo creo que lo que has dicho es bien preciso, pero hay un eje más que creo que representa San Isidro, que es el distrito de donde yo vengo y que de alguna manera lo que represento, ¿no? Este, que es lo tradicional, ¿no? Porque yo creo que esta figura de lo que en Perú llamamos pituco y que en España se dice pijo y que en Venezuela se dice cifrino y fresa en México, creo que más o menos se entiende de qué hablamos, ¿no? Este, tiene varios ejes, ¿no? No es solamente ser privilegiado a nivel económico, sino que creo que en Perú, sobre todo, y creo que es algo que seguramente en el resto de Latinoamérica se repite, también representa lo tradicionalmente privilegiado, ¿no? Y eso va un poco también de la mano colorracial, ¿no? Entonces es una conjunción entre qué, blanco, privilegiado, y como de una tradición de privilegio, ¿no? Porque mi personaje también despotrica de los nuevos ricos, ¿me entiendes? O sea, es como, de alguna manera, yo siento que en Latinoamérica, la construcción de la identidad, ¿no? Es un tema que nos moviliza a todos los latinos, ¿no? Porque entre el colonialismo y quiénes somos ahí, qué lugar ocupamos y las diferencias sociales, construir una identidad es difícil. Entonces, un personaje como el mío lo que hace es encontrar distintos refugios de privilegio para construirse desde ahí en contraposición al resto, ¿no? Entonces es, si hay alguien que tiene más plata, más dinero que él, entonces no importa porque ese es un nuevo rico, ¿no? Este, en cambio, si hay alguien que de repente, este, no sé, tiene más dinero y además es este, tiene dinero hace muchas generaciones, su familia, bueno, pero no es un blanco pituco de los círculos, ¿no? Siempre son como distintos lugares hacia los cuales se puede arrimar el personaje que se construye desde la superioridad, ¿no? Imaginada sobre el otro. Entonces, incluso mi personaje ni siquiera admite todo San Isidro como aceptable, ¿no? Las zonas de San Isidro que están más pegadas a otros distritos ya, ese es el buffer zone, ¿no? Eso ni te acerques, ¿no? Ahí es como, no, esos son, esos son los márgenes del privilegio, ¿no? Entonces creo que eso es un poco de donde viene y a la hora de la performance lo que yo he tratado mucho de hacer es, este, demostrar no solamente la discriminación y el sentimiento de superioridad del personaje, sino llevarlo siempre también revestido de una, de mucha ignorancia, de mucha falta de cultura y de una sensación buenista, ¿no? Porque mi personaje cree que es súper inclusivo, o sea, cree que lo que hace está bien, ¿no? Es que cada quien tiene su lugar y bueno, así como tú estás en un lado, yo estoy en otro, se pone más en ese lado y cree que es bueno, que trata con cariño, pero es súper condescendiente y paternalista, ¿no? Entonces creo que lo que se busca representar no solamente es esa posición discriminadora, sino también esa falta de conciencia que hay sobre el entorno, ¿no? Sobre dónde es que haces estas cosas que haces y por qué se toman de una manera u otra, ¿no? Ahora dices que me das esta descripción un poco más expansiva, se me vienen varios referentes a la cabeza, pero antes de entrar a eso, un poco lo que describes es este tipo de personaje, está basado en una, en un sector social que está también defendiendo con uñas y garras, su lugar de privilegio que quizá está desapareciendo o que se está, o está en constante amenaza, ¿no? Es eso, y también por otro lado, creo que en sociedades tan desiguales como la peruana, tienes gente que, digamos, en otros países, en economías más desarrolladas, pertenecer a las clases altas es más difícil que en el Perú. En el Perú la gente es rica con menos dinero que en otros lugares, ¿no? Entonces, y además vive rodeada de privilegios, digamos, tiene empleadas domésticas, cocineras, choferes, guachimanes, una cantidad de niñeras, y todo eso en otros países es mucho más caro, ¿no? O sea, si realmente la gente que, o sea, que lo hace en el Perú se mueve a otros lados, que es algo que pasa mucho, por ejemplo, cuando vienen a Europa o en otros lugares que es como, no pueden acceder a eso, porque cuando la gente tiene otros derechos laborales, el costo es mucho más alto, ¿no? Entonces, también hay un tema de construcción de la identidad, y mi personaje representa algo que yo he visto muchas veces de cerca, en parientes, en gente cercana a mi familia, amigos, gente que, si no es su privilegio, no es nada más. O sea, yo bromeaba que tenía una tía que yo decía, claro, ella día a día a lo que se dedica es a mandonear a su empleada doméstica y a tratarla mal, y si ella no tuviera una empleada doméstica y para tratar mal, no existiría, no tendría una función en el mundo, o sea, solo existe en contraposición a eso, ¿no? Por eso digo, bromeo mucho que digo siempre que el privilegio se ejerce por contraste, ¿no? Así como cuando dicen que si hay un árbol que se cae en medio de un bosque, si no hay nadie para oírlo, suena o no suena, yo digo, ¿no? Si tú no tienes a alguien a quien discriminar, ¿cómo sabes que eres criminalista? Claro. Es un poco eso. Bueno, las cosas que me dicen, mira, me ponen a pensar en, a ver, un poco del humor latinoamericano, también estás diciendo meter a la mente el chavo, ¿no? Que esas prácticas sociales ahí que, como se muestran también por contraste, porque es también toda una representación de esa clase pobre, pero que dentro incluso de esa clase hay una constante discriminación. Hay muchas de las actitudes que mencionas, a mí me hacen pensar en, en Mickey Vainilla. Yo me identifico más con, yo me identifico más con Mickey Vainilla, porque creo que lo mío trae como representación y sátira y crítica, ¿no? Creo que el chavo sí guarda un lugar un poco más tradicionalista. Siento que es más perpetuador. Sí, claro, claro. Claro, y que es de otra época también, ¿no? Sí, sí, también. Pero, no, claro, claro, lo decía por, digamos, por el, por esa necesidad intrínseca de discriminar incluso en los sectores, ¿no? Esa definición de la identidad a partir del contraste. A eso es lo único que me refería. Obviamente hay una conexión mayor con Mickey Vainilla, que es este, este discurso sanitizado de la discriminación, ¿no? De la justificación constante. Ahora, en el Perú también hay una tradición de esto. No sé, de pronto he saltado directamente a este tema, pero pienso en, en el caso de la China Tudela, que era un, una columna, una columna humorística, ¿no? Que justamente desde la voz de una mujer de clase alta hablaba también con estos prejuicios. Entonces, ha sido una preocupación recurrente, yo creo, en, en, en las sociedades contemporáneas, especialmente latinoamericanas, que tienen estos, estas desigualdades, ¿no? Creo que en ese sentido tu personaje es muy peruano, pero también se puede identificar mucho con otros lugares de América Latina. ¿Lo ves así? Sí, sí, yo creo que, por ejemplo, mi personaje, claro, es peruano en, en, más que nada en los códigos que usa, ¿no? Pero, o sea, porque, porque se ha desarrollado ahí, pero al final lo que representa es algo que me parece que está presente en todo, en toda Latinoamérica, y supongo que en otros países con gran desigualdad también, ¿no? Lo que pasa es que habría que, que, que investigarlo un poco más. Yo me imagino que en otros países, mira, y esto del personaje, este, eh, eh, privilegiado, que discrimina, lo he ido viendo también, por ejemplo, aquí en España hay un personaje así también, pero es mucho más, es tan, es tan, es más exagerado que el mío en el sentido de que no es tan agresivo. Yo siento que, por ejemplo, eh, eh, es más como simplemente ignorante, ¿no? Habla, por ejemplo, ah, de tomar un autobús, como algo desconcertante, que es algo que yo también hago, pero creo que yo me acerco más a Capuzotto en el sentido de que en Latinoamérica estas realidades chocan más. O sea, en países con menor desigualdad como España, estos personajes no se ven enfrentados constantemente a estas clases de las que, de las que discrimina, ¿no? O sea, es más como que los imaginan, ¿no? En cambio, mi personaje está en constante contacto, así como el de Capuzotto. El de Capuzotto, eh, Mickey Vainilla, ¿no? Está perturbado por la pobreza de los demás. Le molesta, ¿no? En cambio, eh, tal vez estos personajes más, en países más desarrollados como este, eh, lo que hacen es, imaginan, idealizan, eh, estos. Entonces, yo siento que es una mezcla de las dos cosas, el mío, porque al ser de San Isidro, ¿no? Que, que ocupa este lugar en, en el Perú, de, de, de clase alta y además de mucha tradición, ¿no? Es como, en San Isidro tienes todavía las casonas antiguas, o sea, yo vivía con mi abuela y recuerdo, eh, las amigas de mi abuela, mi abuela misma, sus maneras de vivir era como que vivían en un mundo paralelo, ¿no? Este, yo recuerdo una vez a mi abuela echada en su cama, hablando con un tío que había ido a arreglar, este, las cañerías de la casa, y mi abuela estaba, eh, mi abuela tenía además una habitación enorme, quedaba al jardín, era como muy, eh, espectacular, y tenía, pues, ahí al lado una cosa con sus joyas que estaban a la vista, y yo recuerdo que el tío le, le da un precio por el trabajo, le dice, te voy a cobrar tanto, y mi abuela echada en su cama, como te digo, además un miércoles a las once de la mañana en pijama, le dice, bájame, bájame el precio, y el tipo le dice, pero es que los tiempos están difíciles, y mi abuela le dice, están difíciles para todos, cholo, y, y a mí eso me marcó, ¿no? porque, porque mi abuela de verdad no sentía que estaba manipulando al tío, o sea, ella sí pensaba que, porque de repente, pues, ese mes tenía un poco menos de dinero que el mes anterior, o lo que fuera, y ya, pues, la realidad la estaba, estaba viniendo por ella, ¿no? Y, y, y no es así, entonces me parece que esa desconexión es clave, ¿no? O sea, porque habla precisamente de la poca conciencia que hay del entorno, de dónde vive uno, ¿no? O de dónde viene. Sí. Y, bueno, y una de, quizá una de las razones por las cuales creo que apreciabas que lo llamara como sátira y hablara de personaje, claramente en esos términos, y quizá a veces la confusión es que tú usas mucho de tu background personal para describir el ambiente de este personaje, ¿no? Es más, las historias están basadas en esta suerte después de, 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 de radiografía de un ambiente en el que tú creciste, ¿no? ¿Cómo describirías este ambiente, digamos, esta historia que me acabas de contar, es una muy, muy representativa, pero qué tanto influye este ambiente para tu comedia, para crear este personaje? A mí me resulta ineludible, ¿ah? O sea, porque yo recuerdo, por ejemplo, de niño había algo que, que también me, me, me parecía, que creo que es representativo de esto, ¿no? Yo vivía en esta casa muy grande, con mi abuela también, ¿no? Mi, 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 mi padres, y en esa casa había, pues, este, mayordomo y chofer, y el encargado de la piscina, había hasta un pintor que estaba, vivía en la casa, no sé por qué, que pintaba la casa todo el tiempo, una pared, otra, pero estaba en staff, ¿no? Y entonces yo vivía rodeado de eso, además en una, en un espacio bonito donde tenía todo, y claro, y salías de la casa, y afuera era, veías los edificios, por ejemplo, con las, con el tape que les ponían en las ventanas, porque era la época del terrorismo en el Perú, y había la paranoia de que si había alguna bomba iban a reventar todos los vidrios, entonces todos los edificios marcados, y veías la pobreza en la calle, y yo, yo lo concebía, me acuerdo, yo concebía la calle más que nada como una especie de momento así fugaz entre mi casa y el aeropuerto, mi casa y la casa de la playa, ¿me entiendes? O sea, era como, o sea, tú salías de este ambiente maravilloso y veías el Perú, hasta que llegabas a tu otra, a tu siguiente burbuja, que era el club de playa, que también era cerrado, o el aeropuerto, y nos íbamos de viaje a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, y llegaba con un montón de cosas, me acuerdo, y porque en esa época, además, si tú querías los juguetes más modernos y todo, no los vendían en el Perú, entonces me los compraban todos en Estados Unidos y yo regresaba y los metía a mi casa, ¿no? Los traía a mi burbuja, era como una especie de embajada del primer mundo, de alguna forma, por así llamarle. Entonces, y los problemas políticos, no se discutían realmente a profundidad, todo era como un poco desde la defensa del privilegio, nada más, ¿no? ¿Qué nos amenaza y qué no nos amenaza, no? Esto del terrorismo nos amenaza, pero esto del gobierno nuevo de derecha nos defiende. Entonces, cuando hubo momentos políticos democráticamente cuestionables, como el cierre del Congreso en el 92, todas esas cosas eran aplaudidas por defecto y la sensación que se generaba era de que había alguien que nos defendía de este carácter inevitable de la peruanidad que era gravitar hacia el desastre, ¿no? Porque el Perú era desastre, de alguna forma, y nosotros nos salvábamos. ¿Qué sé yo? ¿Por qué? Y entonces todo se veía en cuestión de, no sé, era como si fuésemos conscientes y esto suena horrible, pero la sensación era como si fuéramos mejor que nuestro lugar, como que el país no nos mereciera, ¿no? Hoy en día lo escucho mucho cuando la gente habla, por ejemplo, de política, he escuchado a mucha gente vinculada a empresas grandes o con negocios que dicen que se sienten ofendidos por el país, ¿no? Porque yo que he hecho, dicen yo que he hecho empresa en este país, he dado tanto por este país, así me paga, ¿no? Elegiendo Castillo. Así me devuelve, ¿no? Entonces hay esa sensación de superioridad constante que al mismo tiempo es una desconexión total con tu realidad, ¿no? Es como... Aquí en Madrid fui a un restaurante peruano que está muy bueno, que cuando llegué me dijeron este es un restaurante peruano, pero venimos de Nueva York. En Lima no hay. Como diciendo, sí, la comida es peruana, ojo, pero nosotros no somos todos esos prejuicios que podrían emerger de ti si te decimos que somos peruanos, ¿no? Somos, no sé. Y es algo que a mí me ha pasado a veces más de los españoles hacia mí, ¿no? Que te dicen, ah, este tío era latino. Y yo digo, yo también soy latino. Y te dicen, no, un latino de verdad. ¿No? Entonces, supongo que, claro, no es solamente el hecho... En Perú, pues, eso del privilegio, como decía hace un ratito, es bien particular, pues, ¿no? Porque tiene que ver también además con pertenecer a una minoría étnica, ¿no? Una minoría étnica dominante, que es una variable que no se da en otros lugares, ¿no? O sea, a veces en Perú la gente recoge discursos, creo, de extranjeros y para referirse a las personas que sufren discriminación, se refiere a ellas como minorías, ¿no? En Perú no, o sea, las personas de piel oscura no son minorías. Ese es lo paradójico, ¿no? Los discriminados en el Perú son la mayoría. Ahora, entiendo perfectamente cómo, digamos, describes además una época, porque también es generacional, tu visión de, digamos, de este sector y de esta clase, que es probablemente más o menos la mía, la misma época en la que uno crece y observa el país y los cambios sociales y cómo se refleja esto en las diferentes clases sociales. Ahora, de este mundo que me describe, me imagino que normalmente estas clases sociales también tienen su manera de reproducir el discurso, ¿no? Es decir, de no dejarte pensar fuera de eso, de normalizarlo, especialmente cuando eres parte de esa burbuja, ¿no? Entonces a mí siempre me fascina la idea de aquellos personajes que, estando en una burbuja que tiene tantas estrategias psicológicas y discursivas para hacerte creer, para hacerte no pensar fuera de esa burbuja, estos personajes que salen le empiezan a cuestionar y más bien, claro, y se vuelven esta suerte de ovejas negras, de traidores de clase, ¿no? de alguna manera para ellos. ¿Y cuál es el detonante? ¿Cómo se desarrolla este pensamiento crítico que luego se transforma en arte, en comedia, en literatura, en lo que sea, cuando vienes ahí? ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que te lleva a crear comedia? ¿Qué es lo que te lleva a revelarte, de alguna manera, de estos prejuicios, ¿no? Y hacerlo concierto. Mira, yo creo que es un conjunto de cosas porque yo tuve la suerte, de alguna manera, por así decirlo, de que cuando yo era niño, yo soy el menor de tres hermanos, ¿ok? O sea, de padre y madre. Y tengo un hermano, un hombre y una mujer y luego de cinco años, entonces, cuando mis padres, mis padres se divorciaron cuando yo tenía como cinco o seis años y entonces mi mamá, que es una persona muy activa, dejó de ser una ama de casa y empezó a emprenderse en distintos proyectos y entonces yo crecí, no quiero decir, no digo solo como abandonado, sino que yo crecí sin mucha supervisión, ¿ok? Entonces, a mí me pasaba que en esta familia donde había un montón de empleados, yo estaba todo el tiempo ahí y me sentía muy cómodo con los empleados, porque eran los que, con los que tenían contacto en el día a día, o sea, los límites de autoridad los ponían para mí ellos, ¿no? O sea, si yo quería que me den, había una cantidad de Coca-Cola en el bar y yo quería que me den, el que me fiscalizaba era el mayordomo, no mis padres. Mi madre no estaba y mi padre tampoco y además al yo ser el niño menor y estar en esto, todo este tema del divorcio de mi familia, además es una familia muy tradicional, religiosa, del Opus Dei, entonces, al yo ser el, como el hijo del divorcio, eso también me trajo muchos, o sea, yo le pedía lo que fuera a mi padre y mi padre me lo daba, no había, no había límites en ese sentido, mi madre no estaba ahí directamente para fiscalizarme, entonces sí estaba, pero estaba la cocinera, estaba el mayordomo, estaba la otra empleada, entonces mis vínculos directos, mi interacción constante era con ellos y yo no sé en qué momento es que todo esto empieza, pero yo recuerdo la muerte de ese mayordomo que incluyo en mi libro, el mayordomo que se llamaba Félix, como la primera vez que yo sentí perder a alguien, a pesar que había perdido ya un abuelo, pero para mí sí, cuando ese mayordomo murió yo sí sentí que había algo que se iba de mí, ¿no? y sí, de alguna forma entré en contacto con esas diferencias, cuando fui a su velorio, cuando vi a su familia llegar, cuando me di cuenta que no sabían, o sea, me interesó apellido ahí y yo lo conocía de toda mi vida, ¿no? El tío había además trabajado en mi casa desde que mi madre era niña, eso junto con el hecho de que al también estar muy solo yo veía mucha televisión y leía, porque cuando me castigaban, porque me iban muy mal en el colegio, porque era muy distraído, yo para no hacer tareas o tal, agarraba libros de la biblioteca de mi mamá y entonces recuerdo haber leído, por ejemplo, Un Mundo para Julius, muy joven y haber entendido, haberme identificado, después lo leí de mayor y entendí mucho más cosas, pero cuando lo leí de niño conecté mucho con ese lugar, ¿no? Entonces, a mí me resulta ineludible porque es algo que he escuchado siempre, ¿no? O sea, yo he escuchado, por ejemplo, a tías mías o así gente cercana, también amigos, a veces decir cosas, las cosas más racistas sin ninguna noción de lo que están diciendo, ¿no? O clasistas y a veces me resultaba gracioso, no tanto por lo que decían, sino por pensar ¿cuánto hay que decir esto a esta persona, ¿no? Sin darse cuenta de lo que está diciendo, pensando que es de buena onda. Entonces, para mí, desde que empecé a practicar el humor y empecé a tratar de escribir y a conectarme con mis emociones y con mis orígenes, estas cosas eran ineludibles. O sea, yo hago humor de eso porque, o sea, también hago humor de otras cosas, pero eso define mucho porque tiene mucho que ver con mi identidad, ¿no? Yo he sido formado de esa manera. O sea, yo me he dado cuenta de, de, por ejemplo, o sea, yo fui a un colegio, ¿no? Religioso tradicional, privilegiado, y, y yo me di cuenta, por ejemplo, de puros hombres. Un día que mi grupo de amigos, este, de, no sé, pues, 15 amigos, eran todos blancos. Y en mi colegio no eran todos blancos, pero todos mis amigos eran blancos. Y, 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 y algunos me invitaban a su casa, y, no, o sea, cuando eras niño, ah, te invitó tal, y vas y tal, y te vas haciendo amigo, digamos, de, de una, casi en, en automático, y después te estás dando cuenta que, claro, que lo que está pasando es que se están perpetuando esos códigos, y, claro, tu mamá te hace, eh, el, el playdate con, con el que la mamá es como ella, la mamá la conoce del club, ¿no? Si no, no te lo hace, porque mi colegio, eh, era un colegio privilegiado, pero digamos que no todos los chicos tenían el mismo nivel de privilegio, entonces, ¿no? Entonces me daban cuenta, por ejemplo, pensando en el pasado de, ah, este lo buleaban mucho, y después pensaba, ¿y por qué lo buleaban tanto? Y bueno, que era marrón. O sea, ese era el eje, ¿no? de, al final era el detonante de casi todas las dinámicas de burla, de, de abuso, ¿no? Entonces, eh, para mí, cuando empecé a hacer comedia, me era muy difícil no hablar de eso, también porque me enfrenté a un mundo en donde no había muchas personas privilegiadas en el mundo de la comedia, y cuando yo ponía un pie allá adentro, el que entraba a ese lugar era el privilegio, no era yo. Entonces, mis amigos comediantes, este, eh, los shows en general, este, claro, mi, mi imagen, mi presencia resultaba disruptiva por de donde venía, y entonces, eh, se hacía, eh, se hacía necesario yo asumir el control de esa narrativa y encarnarlo, ¿no? O sea, tomar el toro por las astas, cuando dicen, como dicen un poco, porque, así tú controlas la narrativa, ¿no? O sea, porque si no, vas a terminar, eh, representando los prejuicios que ya tienen ellos en su cabeza, entonces lo que puedes hacer es tratar de conectar con esos prejuicios y proponer algo, ¿no? Que creo que es lo que al final, lo que ha resultado un poco mi trabajo. Entonces, no sé si ha habido un momento, me costaría mucho decirlo, creo que es algo tan apegado a mi identidad, eh, no sé, pues, o sea. No, claro, hay que hacer un momento, un detonante, puede ser un proceso, ¿no? Sí. Empezamos a hablar un poco, eh, de lo que me dices del mundo de la comedia en el Perú, ¿no? Eh, ¿cómo empiezas a hacer comedia y cómo describirías el creciente circuito de stand-up, de comedia en el Perú? ¿Cómo es tu proceso con él? ¿Cuál es tu percepción de él? Eh, ¿cómo, cómo lo ves? Bueno, mira, eh, ha sido bien interesante, yo empecé en 2014, porque yo escribía ya, en realidad yo siempre, como te decía, a mí de niño me castigaban también, y mucho a quedarme en casa, y entonces como me quedaba, leía y escribía, porque me gustaba, había leído algunas cosas que me gustaban, me gustaba escribir poesía, y trataba un poco de copiar lo que leía, ¿no? Me sentía bien cuando lo hacía, entonces empecé a conectar, digamos, con ese medio de expresión, y lo que me pasó fue que, cuando fui, y siempre me gustó el stand-up, porque lo pasaban en la tele, en HBO pasaban los specials de Chris Rock, y de George Carlin, y estas cosas más clásicas que pasaban en HBO, y me pasó que, en un momento fui a una muestra de stand-up, y yo tenía esta idea siempre de que en el Perú, los comediantes a mí no me daban risa, o sea, yo todos los comediantes que había visto, no me resultaban graciosos, me da risa Melcochita, porque era como, es como un caos absoluto, ¿no? Este, pero no encontraba yo ese discurso que me hiciera reír sobre algo que me pareciera interesante, ¿no? Que yo veía en el stand-up, eso no lo encontraba, y claro, habían los cómicos ambulantes, ¿no? Que eran estos cómicos de plaza, que eran, que fueron llevados a la televisión en un momento, y que creo que sí representaban eso para otras personas, para otras idiosincrasias dentro del Perú, este, ¿no? Porque sí eran como cosas más cotidianas, y tenían mucho que ver con discriminar al otro así de manera agresiva y violenta, pero más que desde una superioridad, se sentía más como una supervivencia, ¿no? Una, una batalla, y yo no me identificaba con eso, pero fui a ver una vez una muestra de stand-up, y vi un comediante que se llama Luis Melgar, que es un, es un pionero, uno de los pioneros del stand-up en Perú, hay algunos referentes anteriores, pero digamos, de la movida que es activa y que sí ha ejercido, él era uno de ellos, es todavía, y entonces, este, eso, ¿no? Hizo un morso de cosas que me parecían interesantes, o sea, se reía de estas cosas que podían ser dolorosas sobre el Perú, y eso a mí me enganchó, entonces, yo además, tengo fobia a los pájaros, tengo fobia a las palomas, entonces, yo ya a través de mi vida, para justificar mi fobia, había tenido que elaborar una serie de respuestas y cosas, porque como la fobia es irracional, no tiene mucha explicación, cuando la gente te dice, oye, pero una paloma no te hace nada, yo me había tenido que inventar una serie de respuestas graciosas, para poder seguir siendo quien soy, y no sentirme tan ridiculizado cuando la gente se burlaba de mí, entonces, yo llegué un poco al stand-up con la intención de exorcizar mi fobia, a través de una especie de ritual colectivo, en donde yo hablaba de eso, y todo el mundo se riera de eso, y quitarle poder, no me funcionó, pero, y ahí me encontré con un círculo de comediantes más emergentes, que se movían más que nada, en los clubes de comedia y en internet, uno de los primeros comediantes que conocí fue Ricardo Mendoza, que hoy en día es un éxito gigante, hablando huevadas, y empecé, y como me fue bien, la verdad es que el escenario seduce, entonces empecé a hacerlo de nuevo, porque me había gustado mucho lo que había sentido en el escenario, sentía que yo podía escribir ese tipo de textos, porque ya escribía algunos textos que tenían que ver con explicar puntos de vista, e ilustrarlos a través de anécdotas, entonces dije, eso es un poco lo que se hace en el estándar, entonces puedo aplicar a eso, y aprendí, y cuando me empecé a mover, claro, me di cuenta que toda esta gente era más como de internet, o sea, iban a los bares, y claro, la tele nunca les iba a dar cabida, porque además la televisión peruana es muy hipócrita, porque puede tocar temas muy terribles, pero no puede decir malas palabras, por ejemplo, entonces, claro, puedes tener al mayor impresentable del país en pantalla, pero no puedes decir, no sé, mierda, o un carajo, cosa que por ejemplo en España es distinto, acá la gente se habla con mucho más libertad en televisión, entonces, es chévere eso, porque los comediantes siempre somos un poco como, estamos como afuera del star system, a pesar de algunos poder conseguir fama, nunca estamos dentro del star system, porque el star system busca siempre como agradar, y el comediante busca desafiar, entonces, por ejemplo, los actores tienen mucho miedo de decir algo impropio, porque viven de su imagen, nosotros vivimos de lo que decimos, no importa tanto tu imagen, entonces, yo me fui dando cuenta que había un grupo, una generación de comediantes que un poco se movía ahí, conseguía, estaba contenta con lo que conseguía, ir a los bares, que la gente se riera, y lo que pasó, creo, porque además el público tampoco le prestaba tanta atención a eso, le costaba mucho, al peruano le costaba mucho hace tiempo entender el humor negro, también le cuesta un poco, pero de otra manera, nos hemos ido un poco al otro extremo, creo, que ya se confunde lo ofensivo con el humor negro por defecto, pero antes era como, oye, ¿por qué hablas de eso? Si es un tema como sensible, y es como, por eso hablo de eso, porque es un tema sensible, ¿no? Entonces, yo creo que internet fue lo que dio, lo que generó esa revolución, ¿no? Porque muchos de nosotros empezamos a hacer contenido, y a subir clips de stand-up, y al comienzo no tenían tanta recepción, pero luego en la pandemia, donde yo creo que, o sea, iban formando pequeños públicos, pero la pandemia fue determinante, porque lo que hizo fue que la gente se refugiara en sus dispositivos para consumir contenido, y pues ya la tele o la pantalla de internet venía a ser un poco lo mismo, entonces si un comediante te hacía reír desde su TikTok, ya estabas compitiendo directo con el de la televisión, y si eras más gracioso, pues la gente iba conectando con eso, y eso ha sido revolucionario, ahí es donde muchos de nosotros hemos empezado a tener carreras realmente, o sea, a poder vivir de hacer comedia, cuando salimos de ahí, pues ya los teatros estaban esperando. Eso es lo que te iba a preguntar, hay una relación directa entre la producción de contenidos digitales, y también el desarrollo de un circuito físico de entradas, digamos, para los comediantes de tu generación, y más jóvenes. ¿Crees que hay un modelo para hacer esto sostenible? ¿Crees que la mayoría de los comediantes tienen la oportunidad, o algunos de los que destacan, de crear modelos sostenibles de producción, de comedia? ¿Eso o todavía es algo que está muy fuera del alcance del circuito peruano? No, no, está, mira, lo que pasa es que lo que hay que saber, se va creando una cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo veo como un tema de números, o sea, yo tengo como 120 y algo mil seguidores en Instagram, y como 300 mil en TikTok. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, en TikTok tienes, por ejemplo, niños que te siguen, o gente que ve algo que le da risa y te pone a seguir y lo deja, pero la gente en TikTok regala su follow con mucha facilidad. En Instagram, donde también tú tienes a tus amistades, entre los que sigues, es un espacio que se cuida más. Entonces, un seguidor de Instagram tiene mucho más valor que un seguidor de TikTok, en ese momento. Yo las entradas las vendo por Instagram. Entonces, esto lo menciono porque para mí es como un embudo, o sea, si tú generas contenido que te viraliza, y eso hace que tengas una audiencia, por ejemplo, de 120 y algo mil seguidores, tú luego lo que haces es, les das esto gratis, ¿no? Les das esto gratis, y luego vendes una entrada, y con tú meter, pues, un 1% de esas personas en un teatro, ganas dinero, ¿no? Ese es un camino que tiene que ver con el estándar, porque luego a mí me pasa que ese 1%, o sea, yo no es que pienso que se pudiese llegar al 100% de esa audiencia al teatro, porque hay mucha gente que se vincula con tu contenido de una manera mucho más superficial, no profundiza en él, no conecta tanto, no caza tanto la sátira, sino es más un tema de entretenimiento inmediato, ¿no? Entonces, cuando van al teatro se encuentran con algo un poco más sofisticado, un poco más demandante, que es un show de estándar, no es solamente un chiste de 15 segundos, ¿no? De repente es la construcción de una idea un poco más compleja, de repente trae el cuestionamiento de sus propios principios, o sea, yo hago muchos chistes sobre la religión católica, por ejemplo, porque yo soy culturalmente católico y me formaba ahí, y este, y entonces hay gente que es católica que igual se ríe, ¿no? Mi madre, por ejemplo, y sus amigos. Entonces, a pesar de que sí pertenecen a esa religión, entonces, yo creo que le vas mostrando algo nuevo a ese porcentaje de gente que tú, logras exprimir de las cantidades que te llevan. Ese es un modelo que creo que yo que es el mejor para el stand-up en general. Luego están los youtubers, ¿no? Hay comediantes, por ejemplo, que son un comediante de stand-up en Perú como el Toby. El Toby es un comediante de stand-up muy bueno, pero al mismo tiempo es un youtuber muy popular. El Kakash mismo. Este, son youtubers populares, ¿no? Entonces, ellos también logran traer gente a sus shows, y los van acostumbrando a una cosa un poquito distinta. Pero, pero hacen dinero a través de su contenido por redes, ¿no? Yo no hago casi que dinero por mi contenido por redes. O sea, yo es casi publicidad, shows, publicidad y shows, porque a mí es lo que más me gusta es Instagram. Todas estas cosas son pasajeras, ¿no? La gente luego se aburre de eso. Yo he visto una intersección de eso también, ¿no? Y modelos que se van moviendo de acuerdo al contexto. En Argentina, yo, bueno, conocí, me hice un amigo y le entrevisté a Gui y Aquino. Por ejemplo. Que hacía principalmente contenidos digitales, y también los vendía a la tele, que también la tele de Argentina en el sentido un poco distinta. Y después con la pandemia, no, y después, bueno, también empezó a hacer el show, y entonces fue virando de manera, modelos, ¿no? De acuerdo a distintos contextos que había, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una diferencia, y que justo a eso iba, por ejemplo, con lo que pasa en Estados Unidos, en España o en Argentina. Que existe una cultura, ya vinculada a la comedia, que implica ir a los shows a ver a quién te encuentras. O sea, en Estados Unidos hay gente que va al Comedy Cellar en Nueva York, y no sabe qué comediantes van a estar esa noche, o lo sabe ese día mientras va. Lo mismo pasa aquí en España, que hay gente que va a los shows de estándar, y es sorprendida por los comediantes. En el Perú, por ejemplo, claro, yo hago shows en el teatro, y son shows grandes, y la gente me va a ver a mí, ¿no? Entonces, no necesariamente es que van a un bar, y, o sea, puede haber eso, eso pasa más en, digamos, los shows de micro abierto, ¿no? Pero claro, ahí se paga muy poco, entonces eso no es sostenible, porque la gente paga muy poco para entrar, se toma un trago, y ve a cuatro o cinco comediantes, pero es algo que recién está empezando a pasar, antes la gente no te iba a ver si no sabía quién era. Entonces, eso hace que los comediantes tengan que construir su público, y luego llevarlo. Hay otro modelo que es el del podcast, ¿no? Que también, este, por ejemplo, en Estados Unidos es el predominante, y, y, y reemplaza un poco las redes sociales, o sea, comediantes, por ejemplo, como Tom Segura, este, el mismo Bill Burr, que es un capo, y este, ahora está muy de moda Theo Vaughn, y que lo que hacen es, sus podcasts son muy populares, y de, y, y como tienen un mercado gigante, van girando por todo el país, y, y de esa cantidad de oyentes del podcast, es que trasladan ellos una, una cantidad al, al show. Hablando Huevadas, tiene, por ejemplo, en Perú su show, ¿no? Que no es un show de stand-up, es como si fuese un podcast en vivo, ¿no? Y, y este, y ellos se han dedicado básicamente a eso, a pesar de ser comediantes de stand-up. Recién ahora han sacado una gira que es de stand-up, y les, y la están vendiendo bien, pero todavía no empieza, y yo estoy seguro que van a tener público que va a ir al show, y se van a encontrar con algo que no es lo que esperan, ¿no? Y decir, oye, pero, ¿qué es esto, ¿no? Entonces, y yo creo que también depende de cómo tú, de cómo la audiencia se va educando, ¿no? En, en lugares como Estados Unidos o España, o Argentina, en el caso de Guillaquino, tú ya tienes gente que va, que, que es abierta a ver propuestas de comedia nuevas, ¿no? A ver qué cosa, qué cosa hay en este teatro, y esta temporada, ¿no? Guillaquino, además, el, el contenido que hacía, era bastante profesional, o sea, no, no era un contenido, era un contenido que salía por redes sociales, pero más como youtuber, ¿no? O sea, eran cosas que bien podrían haber estado en la tele, ¿no? Él tiene un sketch que se llama Progress versus Fachas, que es un partido de fútbol, que es un ensayo sobre el actuar, sobre los debates, este, y el macrismo, no, pero además, en general, entre el conservadurismo y el progresismo, entre la radicalidad, la radicalidad que uno experimenta en redes, ¿no? Porque él, además, representa al árbitro, en ese, en ese sketch, ¿no? Es como que está en medio desconcertado, y, y es fantástico porque es, representa muy bien lo que ocurre, pero sí, es un nivel de sofisticación y de inversión, que no es simple, pues, de hacer tú y tu celular, ¿no? Estás ahora en España, hace, hace ya varios meses, ¿no? ¿O un año? ¿Cuánto tiempo estás más o menos? En nueve meses. ¿Cuál es la diferencia entre hacer comedia en España, estar allá, y, digamos, tratar de manejar este, esta carrera transnacional, ¿cuál es? Hay, digamos, haces shows también en España, estás tratando de hacer giras internacionales, vienes a Estados Unidos el próximo año, y, en Perú, te relacionas de manera distinta con tu audiencia, ¿cuáles son las diferencias, los retos? Mira, todo show tiene, todo show de stand-up, un poco como lo que te decía, de cuando tú llegas y eres blanco, entonces, tienes que hablar un poco de eso. Yo, por ejemplo, en España, cada vez que hago un show para público español, hoy día en la noche, por ejemplo, tengo uno, que son cosas que no comunico mucho en Perú, porque es para la gente que está aquí, y, para mí, es más como formarme, me permite escribir, porque los chistes, pues, se tienen que probar en el escenario, ¿no? Pero yo me presento constantemente aquí, pero voy a públicos que no necesariamente me conocen, algunos ya te conocen un poquito, hago shows para los peruanos, que eso sí los comunico, y cuando hago shows para un público español, te tienes que adaptar, o sea, pero eso pasa siempre, en el stand-up, por ejemplo, si yo estoy en Perú, a mí me ha tocado alguna vez abrirle a comediantes famosos que han ido a Perú, entonces tú también te tienes que adecuar a ese público, son fans del comediante, entonces les hablas a eso, el stand-up tiene mucho que ver con el contexto, entonces cuando yo me presento aquí, por ejemplo, la mayoría de veces, por lo menos los primeros cinco minutos, tengo que hablar de que soy peruano, porque a los españoles también les llama la atención que yo sea peruano, y luzca como luzco, ¿no? Entonces, tengo que hablar un poquito de eso, y luego ya puedo hablar más de idiosincrasia, de cosas de los españoles, del resto de Europa, de cómo nos relacionamos con los peruanos, todo lo tienes que construir un poco en base a cómo tú, qué tú crees que estás representando ahí, entonces, por ejemplo, hoy en la noche voy a ir a probar unos chistes nuevos que tengo, porque me fui a Dinamarca, y estuve una semana en Copenhague, y cuando regresé, a España, sentí que había vuelto a Perú, entonces yo le digo a los españoles, es como, claro, yo pensé que este es el primer mundo, y después te vas a Dinamarca, y dices, ah, no, este es el primer mundo, ¿no? Y este, y entonces, ahí puedo jugar un poco con la idiosincrasia de los españoles, ya viviendo acá un tiempo, y hablar un poco de eso, y se ríen, este, jugar un poco, o sea, lo que cambia es la percepción, ¿no? Entonces tienes que identificar un poco, qué somos los peruanos aquí, qué represento yo aquí, y hablas desde ahí. Una vez que estableces ese código, ya puedes hablar de lo que quieras. Claro. O sea, ya puedes hablar sobre lenguaje inclusivo, si quieres, puedes hablar sobre, qué sé yo, este, la, no sé, la, bueno, tantas cosas sobre la realidad hoy en día, ¿no? Primero tienes que hablar del elephant in the room, ¿no? Ajá, ajá, es un poco eso, tienes que tomar control de la narrativa, para eso necesitas que la gente se enganche con lo que estás diciendo, entonces, si, si tu aspecto, es como, por ejemplo, yo conozco aquí a un comediante, que, que está, que sufrió un accidente, no sé qué es lo que le pasó, pero tiene la cara totalmente quemada, y, y yo la primera vez que lo vi en vivo, no es muy famoso, pero la primera vez que lo vi en vivo, él no, no hizo ninguna referencia a su aspecto, y la gente entonces no se reía mucho, porque están muy distraídos pensando en, en esto, ¿no? O sea, yo estoy viendo algo, pero lo que estoy escuchando, no está representando exactamente lo que estoy viendo, ¿por qué? ¿no? Entonces eso hace que creo que se desconecten un poquito, hay un comediante también aquí, que es de muy cortita estatura, tiene además, tuvo un problema de nacimiento, me parece, y claro, y entonces él ha construido una actitud, muy empoderada, desde su tamaño, ¿no? Que, que resulta divertida por el contraste, y es, entonces, además, luego de estar en ese lugar, en donde la gente un poco lo victimiza, y también lo infantiliza, el tío tiene un humor muy negro, entonces, tú tienes que construir eso, ¿no? Es, mira, son muchos estilos, y se construyen sobre el escenario, y a todo el mundo le pasa, o sea, no es solamente un tema, que si vienes de un país u otro, ¿no? O sea, aquí hay muchos venezolanos haciendo comedia también, por ejemplo, y hay unos muy buenos, y juegan a diferentes públicos. y vi que había una parrilla de oferta, digamos, bastante variada, y bastante latinoamericanizada también, ¿no? Y a mí me permite eso, mantenerme activo, sin tener que estar todo el tiempo haciendo shows, para mi público, porque entonces, no me canibalizo, a mí mismo, ¿no? y puedo trabajar, yo conversaba con Renato Tapia una vez, y yo le decía, esto es como lo que haces tú, yo vengo aquí a España a jugar la liga, y regreso para jugar por la selección. Claro, claro. O sea, claro, voy cada tanto, y hago un show grande, y me voy, y cuando regreso, muestro un poco lo trabajado fuera, ¿no? Claro, claro, es muy, digamos, además creo que es un reto constante, ¿no? es también no adormecerte en la, en lo conocido, en el, digamos, en la rutina, ¿no? Y es algo también del espacio de confort, incluso, o sea, digamos, llegar a una audiencia peruana desde tu personaje, implicó salir de una zona de confort, pero manejarlo en otras, es volver a salir de esa zona de confort que ya más o menos habías construido. Sí, sí, y me pasa incluso a través de redes que yo ya casi no hago el personaje, casi yo no, yo casi no produzco contenido relativo al personaje, porque. Me imagino que debe ser ahora una versión, este, hispanizada y evolucionada del personaje, ¿no? Como que tienes un poco que, o no. O sea, mira, en un momento lo empecé a virar hacia otro eje que creo que también está presente, que es el privilegiado empoderado, ¿no? Ese que piensa que el pobre es pobre porque quiere, y entonces te habla desde ahí y te da mensajes motivacionales, mientras que al mismo tiempo te trata como un subhumano. Entonces empecé a hacer videos un poco como de coach, ¿no? Como diciéndote, este, no tienes plata, levántate más temprano, me levanto a las cuatro de la mañana, porque tú levántate a las dos de la mañana, ¿no? Entonces, este, un poco desde ese lugar, porque además ya tiene un tinte político un poco más evidente, porque ya metes, ya metes al gobierno, ya metes a ese tipo de discursos, pero a mí sí me pasa que yo creo que además también el humor, no solo, o sea, es contextual y ese contexto implica el tiempo, entonces tú cuando haces un chiste que es disruptivo, después de un periodo de tiempo ya no es disruptivo, y si ya no es disruptivo, porque tú hablabas, por ejemplo, de la China Tudela, ¿no? Eso es algo que a la China Tudela se le reclamaba mucho, esta columna de periodo, de revistas, le decían que después de un tiempo ya no sorprende, ¿no? Entonces a mí me pasa un poco eso, que después de un tiempo yo mismo ya no me río tanto cuando lo hago, que ya no son cosas que a mí me generan risa, entonces me alejo un poco y tienes que tratar de construir, una vez que ya tienes esa atención, ofrecer otra cosa, ¿no? Ahora estoy concentrándome, por ejemplo, en hacer contenido en YouTube y estoy haciendo unos podcasts en donde voy al parque y me siento y hablo de un tema durante, durante así libremente y me salen videos de media hora, cuarenta minutos y claro, hay gente que entra y dice, ah, yo pensaba que ibas a discriminar, ¿no? Este, y bueno, no van a obtener eso, pero lo otro sigue ahí, lo puedes volver a mirar si quieres, ¿no? Entonces tienes, es una construcción constante porque tú mismo tienes que sorprenderte, tienes que reírte de lo que estás haciendo y pues repetir el mismo chiste, ¿no? Te cansa, además lo que dijiste me parece esencial, ¿no? Es que si, si ya no te ríes de la misma manera, hay que buscar otro horizonte, ¿no? O si ya no funciona de la misma manera, creo que ese finalmente es el termómetro, ¿no? Sí, y además se refleja en el trabajo porque cuando tú ya no te diviertes tanto, entonces ya no le sacas el jugo a esos conceptos, en cambio, porque capaz ya se lo sacaste, ¿no? Entonces luego tienes que hacer lo mismo que te llevó a eso, que es identificar cosas que a ti te dan risa y comunicarlas de una manera eficiente, ¿no? Bueno, muchas gracias Jaime, ha sido una conversación genial, yo creo que nos podríamos quedar un buen rato más y ojalá que lo estén, hagamos esta conversación más extensa cuando nos crucemos en Madrid o en algún otro lugar, pero gracias por la entrevista. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.